La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en Lima a través de Radio Santa Rosa en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua La Convención a través de Radio Quillabamba y Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios También Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho Puno nos escucha por Radio Pública, Anca y nos escucha con Radio Moro Huancayo con Radio Cumbres, Atipo con Radio Mirino y AM Tagua en todo el Perú Y buenos días Rosa María Palacios que llega Muy buenos días Llegó corriendo, 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 recogiendo las últimas noticias Todo el día tenemos últimas noticias Antes Rosa María en esta época era buscar notas humanas ¿Te acuerdas? Notas de la vida, notas así bonitas Hubo una época en que en diciembre Era muerto Claro, era muerto Pero la gente, les juro chicos, iban a saber los nacimientos vivos, ¿no? Sí, sí, sí Los viacicos, te juro Te juro Vamos a hacer, ¿no? El nacimiento de San Juan de Dios Todavía quería cubrir, ¿no? Aburridazo Era una cosa que tú, desde hace un par de años, los diciembres son enloquecidos Bueno, a ver, ¿qué les puedo narrar de las últimas? A ver, de las últimas 24 horas, desde la última vez que estuve sentada acá, nada más Bueno, ayer el Congreso enloqueció, bueno, para variarlo, pero enloqueció Y comenzó a disparar proyectos de ley que son un disparate Pero solamente por calificarlos de esa manera Cuando podría calificarlos casi casi de A ver No, no voy a usar adjetivos muy duros porque después me dicen que me excedo Pero, miren, el Congreso no puede promover una ley para exonerar del pago del impuesto selectivo al consumo a los casinos Cuando el señor Miki Torres tiene dentro de su clientela personal una docena de casinos O sea, hay un tema de conflicto de interés que ya es el desparpajo total El mercantilismo, eso es mercantilismo Es decir, la apropiación del Estado para beneficio patrimonial de los que están en el poder Eso es una cosa impresionante Pero, en fin, ya, eso que es de horror Que a Mamani le tengan que discutir su sanción el sábado 8 de diciembre Están desechos en el Congreso, ¿eh? Dios, 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 Dios Ellos son devotos de la Virgen ¿Cómo van a trabajar el 8? ¿No? Y la Inmaculada, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, Dios, 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 Dios Imagínense, Dios, 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 Dios Hay que discutir al manoseo de Mamani, por Dios Pero ya, la cereza del queque Era que mientras Alan García paraba en la puerta de su casa Gritaba, chuponeo, chuponeo El Congreso de la República se aprobaba un mamarracho legislativo Del cual ya hemos advertido la semana pasada Advertió todo el mundo Entonces parecía que, bueno Advertidos que fueran Lo iban a regresar a la Comisión Y hacer un proyecto razonable De un tipo nuevo Que hay que crear Que efectivamente es el tipo de Percepción debida de fondos de campaña Si quieren que llamarlo O percepción ilícita de fondos de campaña Muy bien Ayer la señora Rosa Bartra A la bestia, pero a la bestia Insistió en su proyecto Lo metió a patadas al pleno Y se aprobó En medio de una gritería Mientras que Alan García organizaba Una gritería de chuponeo Como yo decía anoche Psicosociales no es de mi tiempo Y una cosa era Sara Helen, hombre Ese era bueno ¿Ustedes saben quién es Sara Helen? Niños, pulpines No, los chicos no saben No saben quién es Sara Helen Miren, les voy a contar Este es de Montesinos En el año 93 Todos los medios de comunicación De verdad Informaban Me van a creer que no es verdad Pero les juro que es verdad Que la novia de Drácula Más o menos O la esposa de Drácula Iba a resucitar En Pisco En una tumba Miren la cara De desconcierto Y la gente se lo creía No saben la cantidad De reporteros que había En Pisco La noche en que supuestamente Iba a resucitar Para vengarse Porque tenía una estaca Clavada en el corazón Por eso pues No resucitó Lo que sí se comprobó Es que efectivamente Una señora De origen británico De llamar a Sara Helen Había muerto Efectivamente 80 años antes En Pisco Y que había tenido Había parido Una criatura Probablemente 5 días antes Y que tal vez A causa del parto Había muerto Eso era todo Pobre Sara Helen Pero ya era Un debate Sobre si resucitaba O no resucitaba Y el grupo de gente Decía No, en realidad Hay que rezar por ella Para que no resucite Ustedes podrán creer Que esto es una tontería Lo que les estoy contando Sí, es una tontería Pero paralizó al país Habían reportajes Dedicados Músquenos en Youtube Horas de horas Horas de horas Perdón Además Imagínense ustedes En esa época Si ahora no hay plata En esa época menos Mandar comisiones De periodistas A cubrir Pisco No es broma Se pasaron acampando En el cementerio Toda la noche Porque decían Y si resucita ¿Ah? Es que no verdad Y si resucita Y no cubrimos la noticia ¿Cómo haríamos? Eso es un psicosocial Es decir Una noticia Que puede Por más inverosímil Que sea Ser creíble El problema De Alan García Es que no es creíble Hace menos de un mes Decía que había Un golpe de Estado Nos pasamos todo el domingo Esperando el golpe de Estado Nunca llegó Hace dos semanas Nos dijo Que se allanaba todo Y cuatro horas más tarde Se declaraba perseguido Político Y se metía Ante una embajada Cuando nadie Le dijeron Señor Nadie lo persigue Ayer en la mañana Dijo que En efecto Bueno No le habían dado El asilo Por presión política ¿Ya? Acto seguido En la noche Se declara Chuponeado Al estilo montesinista ¿Y qué había pasado En la puerta De la casa de la casa de Alan García? Miren La policía nacional Puede ser torpe Puede ser Por supuesto Pero ustedes creen Gritaban Que las vean Que las vean Y switchea Con lo que se llama Una botonera Una botonera Imagínense ustedes Es un aparato Lleno de botones Donde el operador Va poniendo Cámara 1 Cámara 2 Lo que explicó El ministro Es que tienen Un dron Encima Pobre gente Pobre vecino Dios mío Encima de esa zona De San Antonio Que está Vigilando Por si vienen Movimientos De otra gente Y que tenían El mismo aparato Y así lo vio Todo el mundo En la misma camioneta En la puerta De la embajada De Uruguay Muy bien Eso es todo Ahora Si hay búforas a brisa Yo también Me llevo el maletín El celular El maletín La billetera Todo me llevo Porque no vaya a ser En esa turba Que cualquier cosa Puede pasar Pero lo que es cierto Es que A ver Algo más El ministro del interior Es una persona Que es fuente De varios periodistas Yo lo he dicho Él se reunió Conmigo Después de que yo lo dije A jurar Que nunca tuvo Nada que ver Con los apristas Y que nunca Tenió nada que ver Con Hidalgo Y con García Etcétera Etcétera En privado Me lo juró Ya bueno Es su dicho Pero lo cierto Es que Si de algo Se le puede acusar Es De ser Cercano A García No de chuponear A García Entonces Si de algo Se le puede acusar Y acá viene La derivada Es que en realidad Él estuvo Montando el psicosocial Que García quería ¿Ah? O sea No es que el gobierno Chuponea a García No, no, no Es que Morán Sirviendo Al interés Distractor De García Ayudado a García A montar Este espectáculo Miren Tampoco me parece Razonable Navaja de Ocam Es lo más fácil ¿Cuál es la explicación Más sencilla? La explicación Más sencilla Es que Alan García Necesita hacer noticia Todos los días ¿Qué va a ser 18 meses Metido ahí? Aburrirse Ni hablar Entonces Como ya le dijeron Que no es perseguido Político Tiene que declararse Perseguido de algo Entonces lo persigue Una camioneta Entonces claro Hay una camioneta Que me persigue Eso es todo Yo no creo Que ni Morán Le hizo el favor No creo que sea un topo No creo que Tampoco Morán Esté en una estrategia Con Vizcarra Viendo como lo chuponean En realidad Yo creo que Al gobierno Alan García Es más bien Una incomodidad Más que un problema Más que un problema Realmente político Una incomodidad Porque tienes que explicar El caso internacionalmente Una incomodidad Porque lamentablemente Alan García Reside En una zona Residencial Con bastante densidad Poblacional Entonces hay que poner seguridad Y créanme Que los vecinos Que conozco algunos En esa zona Están Hartos Ayer a las 6 de la tarde Una persona me escribió Desesperada Porque no podía salir Estaba trincherada Con sus niños Porque simplemente Escuchaba los alaridos Los gritos Los cantos La gente Debe vivir un poco En paz Pero en fin No creo que sea más Que un incidente más En la larga cadena De incidentes De Alan García Como les digo Del golpe de estado A me persiguen Me persiguen Me persiguen Me chuponean Y me chuponean No sé ¿No? Deberíamos llamar A Coquibruz Cuando la gente cree Que le están pasando Cosas que no le están pasando ¿Eso qué es? Tiene un hombre eso ¿No? Veo cosas Veo cosas Y nadie más la ve Señor Nadie lo está chuponando Yo veo que me chuponían Señor Ahí no hay Ahora Que el estado peruano Institucionalmente chupone Es absolutamente natural No me extrañaría O sea Vamos Hay un chuponeo legal Si no no hubiéramos Sabido nada De los cuellos blancos Y hay un chuponeo ilegal Que probablemente Con algunos equipos Del estado Algunos agentes corruptos Agan por la libre Sí Es lo más probable Y en otros tiempos Institucionalizado O sea En los tiempos de Montesinos Por supuesto Que el chuponeo Era absolutamente Institucionalizado Muy bien Dicho esto Pasemos a asuntos Más importantes Esta ley Que se aprueba ayer En el Congreso Que espero que el presidente Observe de inmediato O que se tome el plazo De 15 días Para que todos se serenen La observe Y la devuelva al Congreso Con lo cual Como están de vacaciones Hasta marzo No la podrán aprobar Tiene que ir también Acompañada Creo yo ya De una iniciativa Del propio Ejecutivo Para presentar Bien consensuado Y debatido Un tipo penal Que se deriva De la aprobación Del referéndum Este domingo Miren El tema es el siguiente Yo lo he explicado 100 veces No hay tipo penal Para el financiamiento Ilícito De campañas políticas Hay un grupo Fiscales que creen Que creen que el delito De lavado De activos Aplica Yo sostengo Que no aplica Porque el delito De lavados Tal cual está redactado Supone un nivel De prueba Bien alta Para la fiscalía Que es probar Que el receptor Conoce O podía presumir El origen Ilícito Ilícito Es decir Derivado De un delito De los fondos Como eso es muy difícil De probar Los casos Por lavado Estrictamente vinculados A recepción De fondos de campaña Se van a caer Y por esa razón Es que no acusan Hasta ahora No acusan Muy bien Hasta ahí Podría quedar el asunto Creo que debe haber Un tipo penal Si tiene que haber Un tipo penal ¿Por qué? Porque estamos votando En un referéndum Entre otras cosas La aprobación De sanciones penales ¿Para qué? Para el financiamiento Ilícito De campaña Que no tiene nada Que ver con el origen Ilícito De los fondos Son dos cosas diferentes Es decir Yo puedo entregar A una campaña Dinero Perfectamente lícito Obtenido Con mi trabajo Y mi esfuerzo Pero lo entrego Por encima del monto Permitido en la ley Ya Eso tiene que ser delito Que no lo es hoy Yo puedo tener Un dinero Absolutamente lícito Perfectamente construido Con mi trabajo Mi esfuerzo El mío Y el de varios ¿No es cierto? Pero queremos ser anónimos Eso es lo que tiene que ser delito ¿Se dan cuenta? Muy distinto Que yo sea un narcotraficante Y meta mi plata A una campaña política Eso es lavado Son dos cosas diferentes Rosita Bartra Ha querido mezclarlas En un solo tipo penal Con el objeto de De acuerdo a la redacción planteada Que Los que cometen Lavado de activos Dentro de un partido político Ahora tienen La mitad de la pena Que tenían antes No te pases Pues O sea Disculpenme El que comete lavado Es un delito El que comete El delito De financiamiento Ilegal Respecto a la violación De las normas Establecidas En la ley De partidos políticos Para el financiamiento De campaña Más claro no puede ser ¿Ya? Tiene una sanción penal Que probablemente Sea menor Porque una cosa es Ser un narcotraficante Y meter plata En una campaña Y otra muy distinta Es decir Voy a donarte 300 mil soles Y la ley solamente Me permite donarte De 100 mil ¿Ok? Son cosas muy distintas Que necesitan una graduación De la pena distinta Algunos pensarán Que es más grave Lo primero Otros pensarán Que es más grave Lo segundo Pero eso abre un debate ¿No es cierto? Y una graduación De penas Yo creo que las penas Deberían ser severas ¿Por qué? ¿Porque me gusta El populismo penal? No Porque estamos saliendo La verdad De un estado De cosas muy malo Muy malo Que ha durado Décadas Piensen que la ley De partidos políticos Recién se aprueba En el 2003 La primera vez Que se aprueba Alguna norma Sobre financiamiento Es en el 2003 Muy reciente Muy bien Contaba toda esta historia Imagínense La mechadera Por esta ley espantosa El otro con el carro La policía El maletín No sé qué Venía hacia acá Ya con mis temitas Bien preparados Y a las 7.25 De la mañana Detienen a Edwin Oviedo El presidente De la Federación Peruana de Fútbol Primera reacción Mi es ¿Pero cómo? No es que mañana Recién Van a resolver En su audiencia Detención preventiva El caso de los Huachiturros De Tumán No Lo están deteniendo Por el caso De los Cuellos Blancos Del puerto Donde Oviedo ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan qué hacía? Le regalaba Sus pasajitos Sus viáticos ¿No? ¿A quién? A Inostrosa A Inostrosa Hay toda una discusión Entre Camayo Oviedo Telefónica Luego Camayo Inostrosa Telefónica La venta De Inostrosa De sus tickets A Rusia Porque ya tenía Los que Oviedo Le estaba dando La plata Que recibe La esposa Del señor Inostrosa En el aeropuerto Que Oviedo Se la está mandando ¿Por qué Oviedo Tenía tanto interés En atender Al señor Inostrosa? Porque era el presidente De una sala Que iba a ver Sus casos Entonces Por ese caso Se ha ordenado Su detención preliminar Y en ese caso está Hasta ahora No sabemos Cuántos días No sabemos cuánto tiempo Se lo sabremos Más adelante Pero ha sido detenido Esta mañana Esto no tiene nada Que ver con el fútbol No tiene nada Que ver con que Vamos al mundial La FIFA no lo puede salvar Nada de eso va a ocurrir Muy bien Vamos a la pausa Porque además El domingo Tenemos que ir a votar Tenemos un referéndum Encima Encima De que no han pagado La gratia No la pagan Hasta el 15 El domingo Hay que ir a votar Muy bien Y además Feriado Que es el sábado ¿No es cierto? Es sábado el feriado Estamos piña este año Estamos piña Vamos a Vamos a votar No Vamos a conversar El referéndum Con Gerardo Tabra De Transparencia Que ya está Con nosotros Transparencia También ha emitido Un comunicado Sobre El Digamos Una comunicación De su presidente De Alan Wagner Sobre este proyecto De ley Que les he comentado Y Obviamente También tiene algo Que decir Sobre el tema Pero vamos a Conversar también Sobre las cuatro Preguntas Las cuatro Preguntas Vamos a la pausa Y regresamos Continuamos Continuamos con A pensar más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Bien El referéndum Está a portas Y Rosa María Conversa con el Doctor Gerardo Tabra Secretario General De Transparencia Bueno sí Y ahora vamos a hablar Bueno en primer término Vamos a hablar del referéndum También No nos dan tiempo Para el referéndum Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Vamos a hablar en primer término De esta ley Aprobada ayer Que ha sido enviada Al presidente de la república Para su promulgación Pero que esperamos observe Dentro del plazo De quince días Con lo cual Ya no estará La legislatura reunida Y esperamos Que la comisión permanente No apruebe Ese mamarracho tampoco Y que más bien El presidente Manda un texto sustitutorio ¿No es cierto? Con una propuesta Razonable de ley Expliquemos por favor A la audiencia Un poquito el problema Porque a veces Es difícil de entender Sí Mira yo creo Efectivamente Como tú has señalado Que el dictamen Que aprobó ayer El pleno Felizmente no es ley Todavía Debe ser observado El presidente De Transparencia Y el embajador Alan Wagner Lo ha dicho hoy A través de las cuentas En Twitter Que se recomienda Que esto sea observado Yo lo encuentro Tres problemas Principales Uno Es que no recoge Todas las posibles Infracciones Punibles En materia de financiamiento De la política Como tú bien dices Se puede recibir dinero De una fuente legal Por encima De lo permitido Eso podría ser punible Así es Se puede recibir dinero De fuente legal Por fuera del sistema bancario Y también merecería una pena Se puede recibir dinero De fuente legal Pero no registrarlo A nombre de esa persona Sino a lo mejor Pitufiarlo A nombre de otras personas Y eso podría Constituir un delito Así es Se recibe dinero Del Estado Y sobre eso No se dice nada Sobre cómo se usa Y podría ser un delito Solamente Se está Tipificando En este caso La recepción De dinero De fuente Ilegal Es como si Estuviera Intentándose Crear Un tipo De lavado De activos Menos grave Porque se hace Al interior De una campaña electoral Un lavadito Personalizado Claro Es como decir Mira Lavar activos Es muy grave Pero si lo haces Para campaña electoral No es tan grave Claro Ya Esa es la segunda Gran observación El Ministerio de Justicia Planteó Hace dos semanas Al Congreso Ese tipo de observaciones Y logró detener Porque esto se intenta Aprobar Hace dos semanas Así es Y el tercer Gran problema Es Esa disposición Complementaria Por la cual Se dice El partido político Si quiere Puede crear Un oficial De cumplimiento Que es regulado Por OMPE No por la unidad De inteligencia financiera Sino por OMPE Y si el oficial De cumplimiento Emite un informe Que a OMPE Le parece Bueno Entonces No hay responsabilidad Penal El fiscal no puede acusar El fiscal ya Para que va a acusar Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Porque terminas haciendo Que un informe De corte administrativo Detenga La acción penal Del Ministerio Público Es un constitucional Entonces Por donde se le mire Creo que es un despropósito Y esperamos Ciertamente Que el presidente Martín Vizcarra Observe esta ley La devuelva Al Congreso Con aportes Con un texto Con un proyecto De ley Que mejore Porque sin duda Necesitamos Tipificar Delito Pero Hay varias modalidades Delictivas Que pueden cometerse En el financiamiento Lo que podría hacerse Digamos Es decir En los casos En los que Se reciba Fondos de campaña Contraviniendo Las disposiciones De la ley De partidos políticos ¿Ok? Se configura El delito De Enriquecimiento Perdón Enriquecimiento no De recepción Indebida De dineros De campaña Y este delito Tiene estas penas Pero siempre Haciendo la referencia A la ley Que establece Cuáles se consideran Financiamiento ilícito Tienes que poner Para efectos De este tipo penal Hay que buscar Una reacción Adecuada Se entiende Financiamiento Ilícito De campaña Las contravenciones Establecidas De la ley De partidos políticos Eso ya está acotado En este momento No está acotado Está narcotráfico Mezclado con Fondos legales ¿Y por qué quieren eso? Porque quieren Que se les aplique Retroactivamente Como ley Más benigna Porque Como una colega tuya Me preguntaba Esta mañana Oiga Pero Las normas No se aplican Para atrás Hay que explicar Que Ese es el principio En el derecho Las normas No se aplican Para atrás Pero en el derecho Penal Si se pueden Aplicar Para atrás Si es que son Más benignas Para el inculpado Para el Eso nos dice De verdad Esto es una lectura Ya expost Mucho De lo que Verdaderamente Ha pasado Con fuerza popular Porque fíjense Si ellos tuvieran La seguridad Absoluta De que no hay Dinero del narcotráfico Que no hay Dinero De la minería Ilegal De la trata De la explotación Madera De lo que fuera Y que no tenían Cómo saberlo Si es que Ingresó Entonces No promoverían Este tipo Penal Porque saben Que por lavado No los pueden acusar Pero Si ellos saben Y estoy pensando En Joaquín Ramírez Que si hubo Dinero de procedencia No ilícita En torno A lo que dice La ley De partidos políticos Sino ilícita Como procedente De un delito Y que ellos Sabían Que venía De actividades Delictivas Entonces la cosa Cambia completamente ¿Por qué están tratando De sacar esta ley? Digamos Supongamos que el dinero Venía de Japón De Alberto Fujimori Producida del producto Peculado Obtenido durante su gobierno Y trasvasado A distintas cuentas Liberty No sé cuántos La empresa Sanyo Que le trae dinero A Limasa Y que ese dinero Proviene de peculado Y que reingresa A la economía A través de la campaña O a través De cualquier otra forma Eso sí es lavado Sí, claro Pero tendría que haber Tendría que haber Entonces Si yo estoy Con Fujimorismo Completamente seguro De que eso No existió Entonces ¿Por qué promuevo Esta ley? ¿Por qué necesito Retroactividad benigna? Sí, efectivamente Es muy raro Creo que esa confesión De parte Como dice el relevo Prueba Por eso es que hay Creo que fundadas Razones Para pensar Que es una De aquellas leyes Con nombre propio Con nombre Saso Con etiqueta Y qué mala manera De terminar La legislatura Porque Es espantoso El último pleno Es este El de ayer El sábado Hay uno extraordinario Solo por el caso Mamani El cual Hay que Cruzar los dedos Para que haya quórum Así es Porque Es la Virgen Inmaculada ¿Qué pasa? Sí Y además Los congresistas De provincias Pueden aducir Que ellos tienen que ir a votar Porque el domingo Hay referéndum Y segunda vuelta En 15 regiones Por eso es que Es muy significativo Que el propio Presidente del Congreso Daniel Salaverria Al anunciar el pleno Del sábado Haga una exhortación A que acudan Para tener quórum Es que usted no ha contemplado Los derechos humanos Del señor Mamani Pues Eso es lo que ha dicho El señor Tuvino Se han vulnerado Los derechos humanos Del señor Mamani Y yo decía No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Pero en fin Siempre queda La posibilidad De que se convoque Que el propio Presidente Vizcarra Convoque A una legislatura Extraordinaria Con el único tema De ver el caso Del señor Mamani Ahora Yo creo que El presidente De la república Eso vamos a las preguntas Ahora del referéndum Tiene que convocar Una legislatura Extraordinaria Porque además Estos frescos Disculpenme Trabajan se supone Que hasta el 15 Pero se han tomado Una semana De representación Porque como No van a tener Ferio el sábado Y se van a votar El domingo Ya la próxima semana No vienen a trabajar Que rica vida Entonces No tienen que ir A representarnos Y los 36 de Lima ¿Qué? A comprar regalos de Navidad Pero en fin Esas son sus normas Pues ¿Por qué no hacen Su semana de representación? Ya no hacen Pues semana de representación En diciembre Porque se están yendo A su casa Caracho Que representen En su casa Porque la legislatura Termina el 15 de diciembre Una semana sin trabajar Monstruos Ya muy bien Además Ojo Por si acaso Los que están desinformados No regresan hasta marzo Tienen más vacaciones Que los niños escolares De verdad Un niño de prekinder Tiene Menos vacaciones Que un señor congresista De la república De verdad No es broma Pero en fin Entonces No van a chambear Hay algunos que sostienen Que no vayan a chambear Es una buena idea Porque si no Para estos mamarrachos De leyes Pero Primera pregunta Consejo Nacional de Justicia Si aprobamos La modificación De la constitución Es inevitable Que de casi de emergencia Se tenga que aprobar Una ley orgánica De la Junta Nacional de Justicia Sí Porque si no No se avanza nada Y si esperamos Que regresen en marzo Y que con doble votación Aproben la ley orgánica No tenemos Junta Nacional de Justicia Hasta julio Agosto Sí Entonces Lo más probable Es que el presidente Convoque una legislatura Extraordinaria Yo creo que correspondería Efectivamente Que se convoque A una legislatura Extraordinaria Para ver los temas Que se derivan Que se derivarían Del referéndum Del domingo 9 Y también Los temas De reforma De la justicia Que presentó La comisión Wagner Y que están Desde el mes De agosto En la comisión De justicia Sin ser debatidos Así es Están esperando Allí Y es como Si nos hubiéramos Olvidado Del señor Inostrosa De los cuellos blancos Del puerto De los hermanitos Y los libritos Y ya pasó todo Me acaban de informar Discúlpenme La interrupción Que también están Deteniendo al abogado De Edwin Oviedo En Chiclayo Con lo cual es raro Ya que detengan A tu abogado Es más raro Que te detengan a ti Pero ya que Último minuto Acaban de informar Están deteniendo Al abogado De Edwin Oviedo En Chiclayo Y en un minuto Les doy más información Pero bueno Regresemos a nuestra Legislatura Extraordinaria Sí Necesitamos tener pronto Un nuevo organismo Responsable De seleccionar Jueces y fiscales Eso era el CNM Destituido No hay en este momento Lo que se plantea ahora Como Junta Nacional De Justicia Bueno ese es un cambio De nombre Pero hay un cambio Significativo En la modalidad Para seleccionar A los miembros De esa Junta Nacional De Justicia Que ahora ya no serán Elegidos por los colegios Profesionales O por las universidades Sino que serán Producto de un concurso De méritos Conducido por una Comisión especial Que presidirá El Defensor del Pueblo Donde estará El Contralor De la República El Presidente Del Tribunal Constitucional Del Poder Judicial El Fiscal De la Nación Y dos rectores De universidades Licenciadas Y con por lo menos 50 años De antigüedad Esa comisión Con asistencia técnica Especializada Es la que llevaría Adelante un concurso Para los miembros De la Junta Nacional De Justicia Que serán aquellos Responsables De designar Seleccionar Ratificar A jueces Y fiscales En todo el país Al jefe De OMPE Recordemos que ahora Tenemos un encargado De la jefatura De OMPE El jefe de OMPE Tuvo que salir Por irregularidades Está suspendido En el aire Castillo Mesa Al jefe de RENIEC Que concluirá su mandato El actual Dentro de unos meses También Y que además La Junta Nacional De Justicia Tendrá la responsabilidad De revisar Las decisiones Irregulares Que adoptó El destituido CNM Entonces Cuanto más demoremos Esto Más demoramos La reforma De la justicia Por eso Si creo que Es urgente Que Se convoque A una legislatura Extraordinaria Para ver Estos temas Después del resultado Del 9 de diciembre Esa es la primera Pregunta que tenemos En el referéndum Y es bueno Explicarla Porque la pregunta Dice ¿Está de acuerdo Con la conformación De la Junta Nacional De Justicia? Y uno dice ¿Y esto qué es? Es en palabras sencillas Aquella que va a Seleccionar Jueces y fiscales En todo el país Y destituirlos Sancionarlos Ratificarlos Y el mecanismo Que se ha elegido Es bastante sencillo Son 7 abogados Que tienen que tener Más de 45 años Y 25 años De experiencia Y 25 años De experiencia Califico Califico Por si acaso Califico Ahora podrías decir Que mi experiencia No es profesional Sino poco profesional Pero en fin Pero Vas a tener que pasar Por un concurso De méritos Claro Tienes que pasar Por un concurso De méritos Y ahí se te exigen Publicaciones Investigación En fin Muchos criterios Hay que regular Ese concurso De méritos Por ejemplo Necesitas saber Que vas a evaluar En ese concurso Ese concurso Necesita un reglamento Así es Pero para poder Producir ese reglamento El consejo Ya tiene que estar El consejo Calificador Evaluador Tiene que estar Constituido Que no son Ojo Representantes de No Son los titulares Efectivamente Son los titulares Son siete Que eligen a siete Y estos siete Me pueden gustar O no gustar Pero es El presidente De la corte suprema El fiscal de la nación El defensor del pueblo El contralor General de la república Los rectores El presidente Del tribunal constitucional Y el presidente Del tribunal constitucional Entonces Pueden no gustarme mucho Ok Pero son siete Que no van a elegir A los jueces Por favor Este Chavarri No va a elegir A los jueces Esa es una tontería Que se está repitiendo En la campaña Por el no Que están promoviendo Los apristas Y los fujimoristas Chavarri Lo que va a hacer Es participar En un Colegiado de siete Para hacer Un concurso público De méritos Público Al cual todos Tenemos que estar Muy atentos Muy atentos Y en el cual Se van a elegir A siete abogados Que queremos Que no tengan Vínculos políticos Ni conflictos De interés Y que será Por ejemplo Muy importante Ojalá Que en la norma En el reglamento Que establezca Este concurso De méritos Se señale Que Los que quieren Formar parte De la Junta Nacional De Justicia Presenten Entre otras cosas Una declaración Jurada de intereses Ah por supuesto Para evitar Esto que ya presentan Hoy Todos los ministros Viceministros Secretarios generales Pero que el congreso No quiere presentar Entonces sería Sí Muy importante Que en la Junta Nacional de Justicia Se exija Que para ser miembro De ella Se presente Una declaración Popular de intereses Así es A todos nos interesaba Saber por ejemplo Que Miki Torres Era abogado de casinos Sí Nos hubiera gustado saber O que el señor Guido Águila Que fue presidente Del CNM Era al mismo tiempo El dueño Y director De una academia Que preparaba A los postulantes Del CNM Eso es cuanto cabe Pero en fin El abogado de Edwin Oviedo José Isla Montaño Ha sido detenido En el aeropuerto De Chiclayo Esa es la noticia De último minuto Vamos a la pausa Y regresamos En estas mañanas Serían además Mañanas movidas Además nos quitaron El internet temprano También ¿No? Ya tenemos No lanzaba yo SOS Auxilio Desde las 6 y media Mañana Estoy 6 Por eso es que me he demorado También Auxilio Sálvenlo Ya tenemos internet Regresamos Continuamos con A Pensar Más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Rosa María Sí, quería recordar Estaba recordando En la pausa Con Gerardo Távara Que estuvo aquí El lunes El presidente Del Poder Judicial Que está en campaña Finalmente También está postulando A ser elegido Presidente De la Corte Suprema El día de hoy ¿No? Y nos dijo Que la El gremio De jueces Reunidos En Asamblea Nacional Habían decidido No apoyar La reforma Constitucional Porque se oponen A la ratificación Cada 7 años Y eso Cada 3 años Y medio Los evalúen De ninguna manera Y el pobre Claro Está en campaña Yo le pregunté ¿Y usted cómo va a votar? Que sí Que no Que no Que sí Que no Pero sí Pero de aquí al domingo Puedo cambiar No sé De repente Si lo eligen hoy día Nos cuenta cómo votar O si no lo eligen Hoy día Ya nos cuenta cómo votar Pero no podemos hacer Todo este lío Para tener un mejor Sistema de justicia Y los jueces Digan que no Que ellos votan no Porque no les gusta Que los ratifiquen Cada 7 años Qué loco La locura No podemos volver Al CNM anterior Porque se corrompió Totalmente O sea Eso está Demostrado Necesitamos ahí Un cambio Muy significativo Pero es una nota Muy muy importante Rosa María Que nos recuerda Que el día de hoy Precisamente Se elige Presidencia En el Poder Judicial Para los próximos dos años Y en las Cortes Superiores de Justicia También Pasa como desapercibido Hay mucho De De secretismo Si se quiere En esa elección No se termina de saber Quiénes son los candidatos No se anuncia No hay un reglamento No hay un plazo Para el cual Se inscriban Los que quieran ser candidatos Y anuncien Cuáles serían Sus propuestas Hay un tema Creo yo Medio siglo XIX Que es Esto Nadie puede Digamos Ensuciar su nombre En una carrera Electoral Entonces Como todos somos Unos caballeros Ponemos un papelito Y bueno Eso es Y lamentablemente Las cosas no son así Son 18 los que votan Y como bien les explicaba El otro día Tanto el fiscal de la nación Como el presidente Del Poder Judicial Tienen un poder Un solo poder Que es muy grande Que es cambiar de sitio A los jueces O sea Vamos No los pueden votar De la carrera Cuando ya eres titular Pero si te pueden decir ¿Sabes qué? Tú que eras superior Ven y completa Una sala Penal Suprema Y ganas como supremo Ojo No ganas como superior Entonces todos quieren Entonces tú pones A los que tú quieres Y por eso yo le pregunté Al doctor Prado Explíqueme pues Cómo el doctor Inostro Zapariachi Que tenía dos años Como supremo Presidía una sala Con cuatro provisionales Que No tenían Ninguna estabilidad En el cargo Y por lo tanto Eran suyos Porque lo que defendían ¿No cierto? Es que la ratificación Este creaba Inestabilidad En el cargo Así Y la provisionalidad Que ustedes manejan A su antojo Y tenemos el problema De la fiscalía Que Chavarri Amenaza con sacar Al fiscal Vela Y al fiscal José Domingo Pérez Para Navidad Sí Y hay que decir Una cosa Retomando el tema Anterior Que la nueva Junta Nacional de Justicia De aprobarse En el referéndum Tendría entre Sus responsabilidades Que revisar La ratificación Que hizo el CNM Del actual fiscal De la Nación Así es Entre los casos Que tendría que revisar Está el de la ratificación De Pedro Chavarri Como fiscal supremo Pocos días antes De ser elegido Fiscal de la Nación Porque ahí también Se habla de un conjunto De irregularidades Que se habrían cometido ¿No? Así es Y ese es el tema Que esos 18 meses De plazo Que se le dan A la Junta Ya instalada Van a servir Para revisar Por mandato De la Constitución De la disposición Transitoria A todos Los nombramientos ¿No es cierto? Al de Usted este ¿Sabes? Preparar ceviche de pato Que se limen Todo lo que vimos A todos Esos nombramientos Los van a revisar Y claro Tampoco les gusta Demasiado ¿No? No, claro Ese es el problema Segunda pregunta Es La de financiamiento De partidos políticos Hemos ya adelantado Parte Hablando De ¿No es cierto? Hay Una cosa novedosa Creo que en realidad El resto Estaba en la ley Primero que van a haber Sanciones penales Sí Otras sanciones administrativas Como la pérdida de la inscripción Por ejemplo ¿No? Que también es novedoso Pero creo que lo más novedoso Es que la plata Para radio y televisión Sale del Estado Ya no de las campañas privadas Sí Digamos Esa es una novedad Muy importante ¿No? El 70% Aproximadamente De lo que gasta Un partido En campaña electoral Nacional Se va a Spots de radio Y televisión Ahora Como yo le decía Fernando De lo que declara gastar Bueno De acuerdo De lo que declara gastar El 70% Se va a Radio y televisión Y lo que se propone Con esta reforma Es que eso ya no ocurra Es decir Los partidos No podrán Contratar Con recursos propios O de manera directa Spots en radio Y televisión Sino que tendrán que bandearse Solamente con la franja electoral Ojo No es que ahora se invente Que el Estado Les va a pagar La franja electoral Existe hace mucho tiempo Así es Hace mucho tiempo Que ya el Estado Asigna un dinero Para contratar En radio y televisión Minutos que son distribuidos Entre las organizaciones políticas Eso es lo que se va a mantener Y eso es lo único Que podrán hacer Como campaña En radio y televisión ¿Podrán seguir recibiendo dinero? Sí ¿Podrán gastar en otras cosas? Por supuesto En los mítines En la propaganda En los locales En los viajes En los desplazamientos En las concentraciones Etcétera ¿No? Claro Pero si para los partidos Baja el costo Baja el costo Y baja el costo en general De las campañas Ahora eso necesita también Una reglamentación Claro ¿Por qué? Porque acuérdense que la constitución Del 93 El criterio Señalado en ella Es para el reparto La última elección nacional ¿No? En esta se ha borrado eso Y dice Con criterios de equidad Y proporcionalidad Obviamente Eso implica Que ya no vamos a usar El criterio De la última elección nacional Pero hay que usar Un criterio para el reparto Entonces lo lógico Como hay en otros países Es un piso parejo Para todos Y El resto Como lo distribuimos Entonces siempre dicen Bueno es que tienes que regresar A la última elección Sí Pero en el Perú La última reelección Perdón La última elección No refleja En absoluto El sentir 5 años después No claro Cambia mucho Es muy muy cambiante Y en otros países Donde hay Prácticamente bipartidismo Es muy fácil Pues la mitad para ti La mitad para ti Hay dos alianzas Más o menos Le das a cada una la mitad Acá no Acá tenemos 23 partidos Con inscripción Sí De arranque Sí Pero es Me parece muy importante Señalar porque se dice Ah pero yo no quiero Que con mi dinero El Estado financie Campañas de los partidos Así es Miren Ya lo viene haciendo O sea La franja electoral Existe hace mucho Y no existe solamente Pero muy descuidada Porque claro Los partidos Tenían dinero Para contratar spots Y la franja electoral Les resultaba Algo así como Bueno Despreciable Yo prefiero Con mi plata Contratar En la hora punta Exactamente Además lo que pasa Es que la franja electoral Incluso cuando se ponía En hora punta La forma en la que La OMP O el jurado La coloca Es muy aburrida Es decir Viene la franja electoral Entonces durante 5 minutos Te pasan spot Tras spot De uno tras otro Entonces la gente pone mute Y se va ¿No? Sí Aprovechas para levantarte Exactamente En cambio Si los comerciales Van sueltos O sea Te vendo un detergente Y te vendo un candidato Y después te vendo el champú Y te vendo el candidato Entonces Es más difícil La gente huya De la franja electoral Entonces seguramente Los partidos Van a tener que pelear Para que La colocación De los spots Se haga ¿No es cierto? En el rotativo normal No como un espacio Yo creo que habrá que darle Mayor valor A la franja electoral Y por lo tanto Prestarle atención A cómo se aplica Ahora Eso va en camino Digo yo ¿No? Indirectamente A la eliminación Del voto preferencial Porque ya los congresistas No van a poder pagar Sus propios comerciales De televisión Y al no hacerlo así Es el partido El que paga El partido va a tener Sus prioridades ¿No es cierto? Puede levantar La candidatura del presidente De la plancha O de un conjunto De candidatos Pero va a ser muy difícil Que el partido pague Campañas particulares Para cada uno Muy complicado 130 candidatos Vamos en camino Indirectamente Por cierto De la desaparición Del voto preferencial Porque finalmente Los candidatos Van a ser Un tanto No tanto Un tanto Desconocidos Al no tener acceso A televisión Por lo menos No van a tener acceso A ese medio De propaganda Publicitario La propaganda Callejera Se mantiene Se mantiene Tres Tres Pausa Pero tres Tenemos la pregunta Tres A ustedes Pulpines Les encanta Que no se realijan Esto Ya Catarsis Ayer estaba Dicando una clase Y la clase Entró en catarsis Catarsis Ya Cinco minutos De catarsis Por favor Y después Regresemos a la sensatez Ya Y de ahí Se calmaron Y comenzaron A hacerse más sensatos Pero efectivamente Es la pregunta Más popular Es la pregunta Más política Es la pregunta Que Vizcarra Coloca Creo yo Como válvula De escape Entre las miles De personas Que le gritan Por las calles Cierra el congreso Es la pregunta Por la cual Nosotros decimos Ya no hay reelección Inmediata De congresistas Vamos a la pausa Y volvemos Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la sociedad dominica De medios de comunicación Rosa María Bueno Como hemos dicho Varias veces Yo estoy A favor De la reelección De los congresistas Y a favor De la bicameralidad Y voy a votar En contra De lo que creo Por culpa De este congreso Lo cual No deja de ser curioso La verdad Pero si hay La sensación Extendida De que Estos congresistas Merecen un castigo Por lo que le han hecho Al Perú Y es una pena Porque hay buenos Hay cinco justos En Sodoma Estoy segura Pero Lamentablemente Es el sentir popular Ahora Yo calculo Que en dos o tres años Esa norma Puede ser modificada En un siguiente congreso Porque vamos Salvo Costa Rica Todos los países Del mundo Tienen una elección Parlamentaria Así es Claro que la norma Puede luego ser Ser modificada Sin ninguna duda ¿No? Pero además Recordemos que De lo que se trata Es de la prohibición De reelección inmediata Es decir Que pueden volver Cinco años después Así es Si dejan Si dejan un buen recuerdo Si Si dejan un buen recuerdo Tenemos hoy Varios congresistas Cuatro Congresistas Que fueron reelectos En el dos mil dieciséis Después de un periodo En que no fueron congresistas Un ejemplo muy palpable Es Jorge del Castillo No fue congresista Entre el dos mil once Y el dos mil dieciséis Así es Y el dos mil dieciséis Volvió al congreso Gracias Y como él Tres más ¿No? Parlamentarios Se reeligieron En esta última Treinta y un Congresistas Pero postularon Cincuenta y cuatro Pero inicialmente Postularon A ver si me explico bien Setenta y cuatro Así es Porque hay una cosa Que se dice Hay muy poca reelección En el Perú Es relativo Veinticuatro por ciento Del congreso actual Es reelecto El dos mil once Fue veinte por ciento Y el dos mil seis Quince por ciento Hay una tendencia A ir creciendo Pero además No es lo mismo Los que son reelectos Que los que postulan A la reelección Y entonces Para ser reelectos Se inscribieron En el dos mil dieciséis Setenta y cuatro Congresistas Veinte No llegaron al final Porque sus partidos Se retiraron Si recuerdas El partido nacionalista Retiró sus candidaturas Y otros más Y entonces Veinte salieron Y quedaron al final En competencia Cincuenta y cuatro De esos cincuenta y cuatro Treinta y uno O sea El sesenta por ciento Fue reelecto Es poco Sesenta por ciento De los que postulan De los que postulan No del total De los ciento treinta No del total Ya no parece tampoco Es cierto Porque nadie dice Que estén obligados A postular Los ciento treinta No, no, no Pueden no quererlo Ahora Es evidente Que los que no postulan De nuevo Aparte de las razones Personales Es porque Saben que Digamos No van a invertir En una campaña En la cual No los van a elegir Claro Y también hay casos De ex parlamentarios Que luego buscan Más bien Ser candidatos A gobernador regional Al alcalde provincial Otro puesto Solo por citar Un ejemplo El ex congresista Juan José Díaz Dios Ha sido elegido Alcalde provincial De Piura Ahora El siete de octubre Fue congresista En el periodo anterior Y hay varios otros Que postularon Y también ocurre Al revés Ex gobernadores regionales Que postulan Al congreso O que terminan Siendo presidentes De la república O que terminan Siendo presidentes De la república Como nuestro actual O primeros ministros Como nuestro actual Claro Hay una cierta rotación En los casos O sea Lo que si digo De la gente Es Los que están En la vida política Y hacen una carrera Política Van a estar Probablemente En muchos puestos públicos Exacto A diferencia De otros países Donde hay más especialización En Estados Unidos Quien es representante Probablemente sea representante Toda su vida Quien es senador Es muy difícil Que pierda su escaño Porque está todo el tiempo En contacto Con sus votantes Tratando de salvar Su votación Y así es verdad Que sus distritos Tienen mucho peso Son gente que tiene Mucho peso Y se reelege Pero la tasa de reelección En el Perú En todo caso O sea Hay que decir una cosa Que es cierta Que puedan reelegirse No significa Que tengamos que votar Por ellos No claro Uno puede castigar Con su voto Si, si, si Sin duda Sin duda Uno puede De hecho Finalmente No votar Por aquel Que postula A la reelección Así es Pero es Es muy interesante Lo que señalas Solamente hay tres personas Para cerrar la idea Desde el año 2001 Van a cubrir 20 años En el 2021 Solamente hay tres congresistas Que han logrado Reelecciones consecutivas Del 2001 Hasta hoy Que son Mulder Velázquez Quezquén Y Yoli Lescano Nadie más Nadie más El resto Tienen dos periodos Tres periodos Nadie tiene cuatro periodos Solo estas tres personas Y recordemos que en ese interín Por lo menos El congresista Velázquez Esquén Fue además Presidente del consejo De ministros Que es la idea A la que quiero ir Porque se dice Necesitamos carrera política Sí Pero la carrera política No está solamente En tener un escaño parlamentario Al contrario Tú puedes estar en la vida política Desde un gobierno regional Desde el congreso Desde un ministerio Desde el propio partido político Oye Tenemos líderes y lideresas Que hace tiempo No están en el congreso Y se mantienen En el escenario político Claro Ese es el desafío Porque tienen un rol Ese será el desafío Para los congresistas actuales Que no podrían postular A la reelección En el 2021 ¿Cómo te mantienes En la escena política Aunque no tengas Un escaño En el congreso? Claro Lo que pasa es que El puesto congresista Pues es muy atractivo Porque son cinco años De estabilidad laboral Absoluta Con sueldos Pues atractivos ¿No? Entonces sí Tiene su atractivo Pero normalmente Antes En los partidos Ir al congreso Era la culminación De una carrera Primero era regidor ¿No cierto? Distrital Después regidor provincial Candidato distrital Candidato provincial ¿No cierto? Entonces ibas avanzando Miren Hay casos Jorge Castillo Fue regidor Luz de Flores Fue regidora O sea Yo le hice ese comentario Una vez Al ingeniero Pepe Murgia ¿No? Alcalde y gobernador regional En la libertad Del Partido Abrista Y yo le dije Usted ha pasado Por todos los cargos Incluso llegó a ser ministro Y a veces Sobre regidor Alcalde distrital Provincial Gobernador regional En el momento En que lo entrevisté Le dije Solamente le falta Ser congresista Y me dijo No yo para eso no estoy Para mí la labor ejecutiva Exactamente Porque hay gente Que de verdad El congreso Implica Unas habilidades Muy distintas De la gestión O sea Hay gente Que se confunde Y cree que va Ir al congreso A hacer gestión pública No Las habilidades Son completamente distintas Es saber legislar Esa es la competencia Innata Que tiene que tener Un congresista Lamentablemente A la hora que los escogemos Es lo último Que les preguntamos ¿Sabe usted legislar? No sabe No, no sé Nunca ha hecho eso señorita Bueno Vaya aprende Después vuelve a postular En fin Última pregunta La bicameralidad Que era un deseo Digamos De la academia ¿No? O sea Todos los académicos Estaban de acuerdo En que había que volver 25 años después De la bicameralidad Y se estuvo a punto Conseguirlo O sea Las encuestas Después de la propuesta De Vizcarra Eran muy positivas Después de años Porque la bicameralidad Fue destruida Por Alberto Fujimori Presentada como ineficaz Lenta La propuesta Que ha hecho La propuesta Respecto a este Congreso asimétrico Es muy buena Ya no se repiten Funciones Es decir El Senado Ya no tiene Iniciativa legislativa Solo tiene diputados El Senado Solo lo revisa ¿No? El Senado Por ejemplo Ya no investía Solo investía diputados Entonces Es un sistema asimétrico Interesante Y le meten La manzana podrida Adentro Que no tenía Por qué estar ahí Así es De ninguna manera No llegó En la propuesta Del Ejecutivo No estaba El tema De la cuestión De confianza En la propuesta Sobre la bicameralidad El El Congreso Ya lo había colocado En el reglamento Suyo Así es Había una acción De inconstitucionalidad Ante el tribunal Que estaba en curso Y entonces Yo creo que Previendo que Podrían perderla Dijeron Hay que colocarla En el texto Constitucional La colocaron allí Y eso Hizo que Entonces Se enturbie La discusión Y ya no discutimos Solamente Si vamos a tener Una cámara O dos Sino que además Hay que discutir Si queremos Que se rompa El equilibrio De poderes Porque la cuestión De confianza Es un mecanismo Para mantener El equilibrio De poderes Y para que El presidente De la república Tenga garantía Digamos De que el congreso No va a abusar De su facultad De control político Gracias Tenemos alguna pregunta Te veo Abel Preocupado Preocupado Mirando las preguntas Bueno Se ha armado Una polémica En las redes No sé Si en algún momento Dijiste Que la provisionalidad De los jueces Dicen acá Es culpa El presidente O era tarea Del consejo Nacional De la magistratura A ver Les explico Para que se entienda Bien Porque lamentablemente A veces tenemos Problemas de comunicación El asunto Es el siguiente El consejo Nacional De la magistratura Organiza Los concursos Pero a veces Las plazas No se llegan A cubrir ¿Ok? Pero a veces Un poco interesadamente ¿No? Porque si ustedes Consideran Que solamente Hay 18 Para que tomen La Corte Suprema Nada más Hay 18 titulares En la Corte Suprema Y hay 35 plazas En la Corte Suprema La mitad De la Corte Suprema No ha sido Designada Obviamente Que es culpa Del órgano De designación Que tiene que Hacer Más concursos Promover más ¿No es cierto? El ascenso De otros Vocales Etcétera Pero también Es culpa Ya en la solución Práctica y concreta De el presidente Del Poder Judicial A quien pone En cada sala O sea Eso sí Lo decide El presidente ¿Por qué? Porque si somos Solamente para tomar El ejemplo De la Corte Suprema ¿Ok? Si yo soy el presidente De la Corte Suprema Tengo 18 Titulares Y tengo que llenar 18 plazas De provisionales ¿A quién busco? A los vocales Superiores ¿A qué vocales Superiores A los que yo Quiero? Ese es el problema A los que yo Llamo A los que yo Quiero Entonces Eso ¿No es cierto? ¿De quién es la culpa? De O la responsabilidad Del presidente De la Corte Suprema Porque él Está poniendo A esas personas En esos puertos Se convierte Se convierte En el gran elector Mucho más potente Que el Consejo Nacional De la Magistratura O sea Imagínense ustedes De la Corte Suprema La mitad titular Nombrada Por el Consejo Nacional De la Magistratura La otra mitad ¿Por qué? Por el presidente Del Poder Judicial ¿Por qué? Porque no se llenaron Las plazas ¿Y por qué no se llenaron Las plazas? Porque no se hicieron Los concursos ¿Y por qué no se hicieron Los concursos? Porque les conviene Mantener esa provisionalidad Pues ¿Y a quién le conviene? A todo el sistema Eso es lo que está Profundamente Corrupto Yo puedo entender Que tú tengas Dos vacantes Tres vacantes Porque alguien se enferma Porque alguien se muere Porque alguien pide una licencia Pero si tú tienes Imagínense ustedes Que tengan No sé Un colegio Donde la mitad De los profesores Sea Este Sustituto Porque No sé Todos se fueron a la luz No pues ¿No? Tú tienes que tener Tu planilla Completa Obviamente Las personas se enferman Viajan Etcétera 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 Puedes tener Un margen ¿No? De un 10% De una planilla flotante Pero no la mitad Y esa situación De la Corte Suprema Se repite A nivel de Todas las Cortes Superiores del país Porque hoy No solamente se elige Al presidente De la Corte Suprema Se eligen A los presidentes De todas las Cortes Superiores del país Y esos presidentes De Cortes Superiores ¿Quién los eligen? También Los Vocales Superiores Titulares ¿Y cómo? ¿Por qué creen ustedes Que Walter Ríos Decía Necesitamos Mantener la hegemonía? Porque eran De los 20 Que votaban Él tenía Él tenía que tener A 11 Por eso llamaba Por teléfono Y decía Necesito Vocales Se necesito Vocales Porque él estaba Asegurando Su elección ¿Para qué? Para después Rotar A todos los Provisionales Que él quisiera De la forma Que él quisiera ¿Y asegurar qué? Los fallos Que él quisiera O cobrar Lo que tenía Que cobrar Por puesto Porque ya hemos visto Que cobraba 10 verdecitos De eso Estamos hablando Que quien no lo entienda Creo que ya lo explicaron Bien Claro Acá hay un contubernio Entre un sistema Que funciona así Y Un Digamos Ente Que en el Consejo De la Magistratura No dispuesto a resolverlo Es una cosa espantosa Un CNM Corrompido Que se beneficiaba De esa situación Claro Necesitaba De esa situación No solamente Para mantenerse elegidos Sino porque así Tenía garantizado Jueces Que iban a emitir Sentencias Que eran vendidas Absolutamente O sea Necesitabas tener La confianza Del juez O del fiscal De tal sitio O de tal otro Para poder vender Una sentencia O digamos Este O lo que fuera Recordemos El primer audio De César Nostrosa Era ¿Qué quieres? ¿Que lo declare Inocente O que le rebaje La pena? Claro Y a mí me preguntaron ¿Pero por qué Se le podía declarar Inocente? Porque tiene Distinto precio Claro Una rebajada De pena Costaba tanto O una declaración De inocencia Costaba más Entonces era simplemente ¿Qué quieres? Es como cuando yo comentaba El otro día Que llaman al doctor Genaro Vélez En Mónica Delta Cuando Y se informa La prensa Que se ha solicitado Una orden De impedimento De salida Y el señor Genaro Vélez Lo primero que pregunta Es ¿Cómo se llama el juez? No pregunta ¿Para qué plazo Nos han citado? ¿Cuáles son Los fundamentos Por favor De la resolución De la solicitud fiscal? ¿Me podría leer Estos los fundamentos Del fiscal? No, no, no ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? No, el juez Ah, ya Escuchaste un ayax A ese no lo conozco Me fregué Claro La pregunta no es ¿Cuáles son Los fundamentos De la fiscalía? ¿Cómo voy a defender? No, eso es falso Ese fundamento Es incorrecto No, no ¿Cómo se llama el juez? Yo no les digo Que uno no necesite Saber quién es su juez Uno necesita saber Quién es su juez Pero tampoco Puedes ponerte en el plan Que primero me dices Quién es el juez Y después te digo Cómo sale la sentencia Sí, claro Sí, efectivamente Es un descaro ¿Quién es el juez? ¿Cómo que quiere ser juez? ¿Qué importa? ¿Quién es el juez? No, no, no Eso es vital ¿No? Pero en fin Tendremos un buen sistema Después del domingo Hay gente que dice ¿Qué va a pasar el lunes? No va a pasar nada Bueno, luego va a venir Pero es muy importante Lo que ocurra A partir del 10 Porque como se ha señalado Se necesitarán normas Que regulen Lo que se apruebe El día El día Domingo 9 ¿No? Permítame Simplemente señalar Que como pusimos En un pronunciamiento Que emitimos el día Martes Desde Transparencia Es muy importante Valorar El referéndum Del día 9 Como una oportunidad Para participar En decisiones Que son de especial relevancia Transparencia No exhorta No llama a nadie A votar Ni por el sí Ni por el no Pero Transparencia Si ha hecho Una exhortación Para que vayamos A votar El día domingo Que lo hagamos De manera informada Que lo hagamos De manera responsable Hay fuentes Para encontrar Información En el jurado Nacional de elecciones En OMPE En la página web De Transparencia En el blog De Transparencia Que se llama así Blog de Transparencia Blog de Transparencia Hemos publicado Algunos textos Explicativos De lo que hay detrás De cada pregunta Etcétera Entonces Se puede buscar Información La tarea Que tú haces Que muchos colegas Yo tengo los cuatro programitas Hechos de diez minutos Cada uno Para cada pregunta Ya están colgados Los pueden ver Perfecto Pero el tema acá Es que hay que decirlo Ya sé que nos vamos Pero los partidos políticos Tenían que inscribirse Para participar En esta elección Solo se inscribió uno El APRA Y un movimiento regional De la Cucho Musugñán O sea De 196 movimientos regionales Y 23 partidos políticos Nacionales A nadie le ha interesado Inscribirse Salvo estos dos casos Entonces No pueden hacer campaña Ni por Sí Ni por el no Ni por nada No pueden hacer campaña Porque no están autorizados Para hacerla Eso es dramático No pueden presentar personeros O sea No tienen los derechos Que tiene Cualquier partido A participar Políticamente Porque no han mostrado Interés Entonces Parece ser un referéndum En el cual No es cierto La propuesta es Del ejecutivo La respuesta es Del pueblo Sin nadie más Y es una forma De participación democrática Bastante subgéneris ¿No? Sin partidos Sin partidos Sí Sin partidos Bastante subgéneris Porque eso no lo hemos tenido Pero esperemos que el resultado Pues sea positivo para el país Es lo que todos queremos Y que luego de que conozcamos El resultado Pues finalmente Bueno primero se respete La voluntad popular Y que esto se traduzca En las leyes Que tienen que ser traducidas Y además Vamos a tener observadores De transparencia 1.500 1.500 voluntarios 1.500 voluntarios 1.500 voluntarios de transparencia En 35 ciudades del país En todo el país Distribuidos Todo el día Domingo Para observar El normal desarrollo Bueno hay que agradecer A los voluntarios Como ustedes saben Acá Full disclosure Yo soy miembro De la asamblea de transparencia Y el trabajo más bonito Y más sacrificado Es el de los voluntarios Porque son Gente bueno De toda la edad Pero mayoritariamente Joven Mayoritariamente joven Que Inclusive de 16 17 años Exactamente Desde los últimos años De colegio Que les gusta participar En la política Y observar Es una forma De participación política Entonces Creo yo que es muy bonita Su participación Y que lo hacen muy bien Y además lo hacen muy bien Con mucha responsabilidad Muy 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 bien Y a veces Hay que decirlo también Transparencia es un despliegue Mucho más grande De voluntarios Cuando hay elecciones nacionales ¿No? Pero este no es el caso Salvo en las 15 regiones Donde si este domingo Ojo se está realizando Segunda vuelta Segunda vuelta regional Y ahí si hay que poner Más hincapié En la observación Poner especial atención En algunos departamentos Como Huánuco o Pasco Que hay mucha Puede haber violencia Donde habría Si algunos riesgos Hemos estado en coordinación Con OMPE Y Jurado Nacional de Elecciones Para prestar especial atención A zonas como esta Y otras que tienen Que tienen conflictos Conflictos Digamos políticos Y que pueden Degenerar rápidamente Porque son zonas Con caleras Por ejemplo Así es Con conflictos Que pueden degenerar rápidamente Bueno Nos tenemos que despedir Nos vamos Mañana viernes Terminamos nuestra secuencia Referéndum Mañana ¿no? Con la OMPE Con la OMPE Ya mañana sí Las preguntas De carácter pragmático Este no voté Donde pago la multa Si voto en blanco Una pregunta ¿Qué pasa? Si voto en nula En otra Pero voto sí O voto no Acuérdense Ya lo expliqué ayer Son cuatro elecciones Separadas Separadas No es una sola elección Son cuatro Usted puede dejar en blanco Algunas preguntas Y contestar otras Como usted quiera ¿Ya? Y eso Lo vamos a ver mañana Así todas las preguntas Que ustedes tengan Tengan tipo Tipo OMPE Por favor mañana Listo Nos despedimos Que tengamos una tarde tranquila No, no Eso es imposible Eso ya he decidido yo Que no hay posibilidad De siesta alguna En este país Eso no se promete El derecho a la siesta Que es un derecho constitucional Ha quedado proscrito Cada vez que uno cierra los ojos Vuelve a pasar otra cosa Dios mío Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.